Vamos a hablar ahora de uno de los riesgos que está azotando al país y también a otras naciones del mundo. Nos referimos al fenómeno del niño. Para hablar y entender un poco sobre esta temática, vamos a conversar junto a Mauricio Franco, él es gestor ambiental. Nos acompaña en esta mañana. Buenos días, Mauricio. Bienvenido. Muy buenos días. Mucho gusto. Gracias por esta calurosa bienvenida. Mauricio, es tan común en los últimos tiempos hablar del fenómeno del niño y los riesgos por los cuales incluso el Ecuador podría atravesar. Cuéntanos un poco qué exactamente es el fenómeno del niño y principalmente cuáles serían esas implicaciones tanto para el país y también a nivel económico. Correcto. El fenómeno del niño es una manifestación, un fenómeno climático, el cual es de esencia cíclica. Quiere decir que se repite. Posterior a un niño viene otro fenómeno que se denomina como la niña. Justamente nosotros acabamos de pasar por una niña y se viene este fenómeno del niño que en sí, ¿qué es lo que acarrea? Es un incremento de la temperatura de las aguas oceánicas, en específico de toda esta región que demarca lo que es el Ecuador. ¿Y por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da debido a que... ...como la onda Kelvin y esta a su vez repercute en algunos factores oceánicos. Por ejemplo, hay una capa muy importante de nutrientes en el océano que se llama la termoclina, en la cual se ubica una temperatura perfecta para el desarrollo de la vida marina. Adicionalmente, dentro de esta capa se da todo lo que es la manifestación del sopláncton, diferentes nutrientes, el oxígeno disuelto es el esencial para que se desarrolle la vida. Sin embargo, debido al fenómeno del niño y a que se incrementa el calor del océano, la capa de la termoclina baja, se profundiza. Y esto acarrea consecuencias tales como la migración de estas especies grandes de atún. Por ejemplo, el atún aleta amarilla o como nosotros lo conocemos coloquialmente, la albacora, es una especie la cual se caracteriza por una cierta temperatura en específico para poder subsistir. Sin embargo, debido al cambio, las temperaturas van a migrar y esto mismo va a ocurrir con algunas otras especies de pelágicos, también va a ocurrir con algunas especies de macroinvertebrados, que son la fuente de alimento de estas especies. Entonces, vamos a repercutir en el sector de la pesca. Adicionalmente, debido a que toda la región costa no posee un drenaje sumamente fuerte como para aguantar la cantidad de precipitación que se va a venir, se van a reportar grandes cantidades de inundaciones alrededor de toda la zona costa, lo cual va a afectar principalmente al sector del banano. Y de igual manera, como se va a inundar, se van a desbordar ríos, se van a desbordar cauces, lo cual va a repercutir en el sector camaronero. Las piscinas se pueden desbordar, no va a haber un recambio adecuado de agua y todo esto va a repercutir en que el camarón se estrese, empiece a, como se denomina vulgarmente, a barbear y va a afectar bastante. Esto sin mencionar las carreteras, que también van a tener problemas debido al posible movimiento de terreno y deslaves. Mauricio, de hecho lo hemos visto durante estos meses, si bien es cierto, pues tanto el INAMI como el NOA, que es la institución de los Estados Unidos que determina precisamente este fenómeno del niño como tal, han manifestado que el Ecuador aún no, o sea, durante los inicios del año, no era, no tenía nada que ver con el niño, más bien usted nos comenta que sí era la niña. Sin embargo, la prefectura del Guayas ha realizado una serie de investigaciones en el que determinaron que Salitre, Juján y Milagro son los cantones más vulnerables. De hecho, ya autoridades municipales se están organizando para tratar en lo posible de mitigar los riesgos y también daños que podrían, en este caso, ocasionar el fenómeno del niño. Pero básicamente, ¿usted qué recomendaría para las autoridades municipales? ¿Qué tipo de contingencia deberían preparar? Se debería preparar un plan destinado a la seguridad alimentaria y adicionalmente al plan salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema en la región costa que adicionalmente los drenajes pluviales que tenemos no van a soportar la cantidad de lluvia y precipitación que se va a venir, por lo cual justamente hace poco nosotros tuvimos una pequeña crisis con respecto a unas proliferaciones de enfermedades relacionadas con el vector de los roedores. Justamente estas mismas enfermedades pueden volver a resurgir debido a que como el sistema de drenaje no va a aguantar el agua lluvia, va a desbordarse y se puede mezclar con las aguas residuales del alcantarillado público. Entonces, es muy esencial que los GATS, desde su propia gestión, identifiquen cuáles son las zonas que tienen más propensidad a inundaciones, ver las falencias que hay dentro de los sectores pluviales, los sectores de drenaje, alcantarillado público, alcantarillado de aguas lluvias, y poder realizar estos trabajos para evitar o tratar de contener estos desbordamientos. Y asimismo, identificar las zonas que van a ser más afectadas las cosechas, ya sea de arroz, de banano, cacao, para poder establecer un plan de seguridad alimentaria, porque debido a que van a inundarse zonas, van a perder cultivos, y por lo tanto, por ley de oferta y demanda, los precios de la canasta básica van a subir. Entonces, tienen que asegurar una forma en la que las personas puedan mantener sus recursos, tal vez a través de bancos de alimentos, para evitar ese golpe de inflación en los precios de los alimentos de la canasta básica. Y de hecho, ya hace pocos minutos, escuchaba en algunos noticieros, colegas, de que ya hay un incremento, inclusive en muchos productos, como el arroz, por ejemplo, que también sería uno de los cuales se vería afectado. Pero lo más importante, Mauricio, sería educar también a las comunidades, a propósito que ya prefectura, incluso líderes comunitarios, también se están organizando para tratar de educar y concienciar a la ciudadanía de que no boten desperdicios de basura, porque esto implica de que tapen las alcantarillas y también los drenajes pluviales. Correcto. Es necesario que toda la ciudadanía, en específico de la región costera, esté consciente de los impactos del fenómeno del niño, y cómo nosotros, a través de nuestras acciones individuales, porque individualmente nosotros sumamos una población importante de todo el Ecuador, podemos evitar que se proprenda estas inundaciones a través de la disposición adecuada de nuestros desechos, actividades sencillas como poder sacar las basuras dentro del horario establecido para la recolección, porque caso contrario se va a quedar en ese lugar que usualmente son al lado de alcantarillados de aguas lluvias. Entonces propende esta inundación, propende la preparación de vectores, la aparición de roedores, y adicionalmente nosotros como ciudadanos podemos ya estar empezando a tomar acciones. Por ejemplo, preparar una especie de canasta dentro de los hogares con víveres básicos no perecibles para poder prevenir esta situación que se va a venir a futuro y los impactos en las economías familiares de cada uno de nosotros. Mauricio, no se ha visto un fenómeno similar como lo ocurrido en el año 2016 en el que hubieron realmente muchos destrozos por el fenómeno del niño. Sin embargo, sí existe preocupación principalmente en la región, acá en el país, pero si lo comparamos con las precipitaciones de inicios de este año, ¿usted qué cree? ¿Realmente va a ser de igual forma la intensidad de lluvia o quizás va a ser desastroso para el Ecuador? Justamente la Secretaría de Gestión de Riesgos establece que el fenómeno del niño que se va a venir va a ser similar a las del año 2012, aproximadamente con unas pérdidas económicas de 267 millones de dólares debido a la cantidad de lluvias. Sin embargo, como hemos visto, la temperatura superficial del aire, las condiciones climáticas, este es el año más caluroso que hemos enfrentado como nación y es posible y es muy probable que ocurran precipitaciones mayores a las antes vistas. Sin embargo, este fenómeno del niño no se espera que sea tan fuerte como el del 97, el cual tuvo pérdidas de 2.800 millones de dólares y aproximadamente 16.000 casas ecuatorianas perdidas. Mauricio, ¿cuándo se localiza el fenómeno del niño? ¿En sí ataca una región o se puede extender incluso a otras naciones del mundo? Ataca a otras naciones del mundo, justamente todas las que colindan con el Océano Pacífico, desde Panamá hasta Perú. Todas estas naciones se ven afectadas, tanto en cultivos, la zona camaronera, la pesca se va a ver sumamente afectada y es necesario que nosotros como naciones, nosotros ya tenemos nuestro propio observatorio climático que justamente es a través del INOCAR, sería interesante que podamos realizar relaciones entre todas las naciones que nos hemos afectado por este fenómeno para poder tratar de obtener políticas, ya sea de índole internacional o tratados, para poder prepararnos para este proceso que es cíclico y que si bien lo vamos a pasar en este año, que es lo más probable, se va a volver a repetir dentro de unos 6 u 8 años. Mauricio, ¿hay forma quizás de determinar si el fenómeno del niño que se aproxima ha aumentado desde que los humanos emiten más CO2 en la atmósfera terrestre? Justamente el fenómeno del niño se relaciona con el fenómeno de calentamiento de las aguas oceánicas y por lo tanto, este fenómeno de calentamiento de las aguas oceánicas ha venido en incremento desde los últimos 50 años. Es muy probable que esta correlación se deba también a las actividades antropogénicas las cuales elevan la concentración de CO2 porque recordemos ¿Quién es el principal secuestrador de CO2 a nivel mundial? Es el océano. El océano a través del proceso de calcificación extrae el CO2, produce calcio, el cual es utilizado después por los bivalvos, por las distintas especies que habitan en la zona pelágica y libera oxígeno. Y de esta forma, a medida que se van acidificando las aguas, se incrementan las descargas, se pueden afectar los factores climáticos del océano, los cuales pueden propender a un mayor calentamiento del mismo. Mauricio, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a usted. Bien, este fue el diálogo junto a Mauricio Franco, quien es gestor ambiental.